Saludos Latinoamérica y bienvenidos a Reporteros en el Mundo. Soy Paco Furió y en unos instantes vamos a conocer a una periodista liberiana que está rompiendo moldes en su país. Hablaremos de la diabetes y les presentaremos también a un grupo de cheerleaders de lo más especial. Pero antes comenzamos en nuestra querida Latinoamérica, en Brasil. Durante los últimos años este país ha gozado de una vibrante salud económica que lo ha convertido en la sexta economía mundial, por delante incluso de Reino Unido. Y aunque ahora comienza a mostrar síntomas de desaceleración, existe un modelo de negocio que continúa triunfando, la franquicia. Brasil cuenta con más de 2.300 empresas de franquicias y 60.000 sucursales. En la gran mayoría de ellas hay que decir que son nacionales. Tal y como nos cuenta Simone Pio de Redeminas, encontramos desde comida árabe hasta alquiler de vehículos. La paleta de servicios de este modelo es tan amplia y variada como el propio país. Para convertirse en el líder de las franquicias en el sector de comidas rápidas brasileñas, Habibs tuvo que enfrentar una fuerte competencia con los consorcios multinacionales. La idea de negocio fue desde el principio bastante arriesgada, vender comida árabe lejos de Medio Oriente. La primera filial de la franquicia se inauguró en 1994. El sueño inicial de 50 filiales ha alcanzado entre tanto las 410. La empresa es una mezcla entre un 40% de restaurantes propios y un 60% de franquicias. Brasil tiene leyes muy buenas para los negocios. De esta forma el empresario puede hacer que su negocio se expanda. El resultado, el 97% de las franquicias tienen origen brasileño. El sistema de franquicias brasileño es muy profesional. Además, funciona a la perfección con el ADN brasileño, nuestra tropicalidad y nuestras características económicas, sociales y empresariales. 500 agencias en nueve países, 100.000 vehículos a disposición de los clientes para estar entre las seis empresas de alquiler de autos más grandes del mundo. localiza, apuesta por el espíritu pionero. Es la empresa brasileña que lleva más tiempo funcionando fuera del país. El primer país fue Argentina, luego Uruguay y Paraguay. En ese entonces, en los años 92 y 93, queríamos conquistar el Mercosur. Desconfianza y caos, gran cantidad de dinero invertido y la dificultad de encontrar el personal adecuado. Estas condiciones vuelven atractivo un modelo de negocios que en los últimos años registró un crecimiento asombroso. La posibilidad de abrir mini franquicias con apenas 50.000 reales. El 17% de las empresas ya son mini franquicias. Estas pequeñas empresas operan principalmente en el sector de servicios. Edna es la encargada de Doutor Resolve. Doutor Resolve es una franquicia especializada en servicios de reparación y remodelación para el sector inmobiliario. Según la Asociación Brasileña de Franquicias, esta empresa vendió la mayor cantidad de licencias en 2011. 302 en todo el país. Una de las filiales que obtuvo el mayor crecimiento fue fundada en Belo Horizonte y la maneja Drieli, una joven estudiante de relaciones públicas. Soy curiosa, ¿cuántos años tiene? 21. ¿Por qué llegó a esta empresa? Siempre quisimos tener algo propio, ser independientes. Entonces mi padre, mi hermano y yo analizamos el mercado y vimos que era una inversión que valía la pena. Brasil es un país que se ha especializado en el sector de las franquicias. Y yo creo que este espíritu empresarial brasileño puede marcar la pauta en otros países de la región. A los brasileños nos gusta ser emprendedores, buscar nuevos negocios, crecer y seguir capacitándonos. Eso aporta dinamismo a la economía, retroalimentándola y dando lugar a la aparición de marcas con conceptos cada vez más fuertes, que gozan de alta reputación y se basan en el modelo de franquicias. Y ahora vamos a hablar de una enfermedad que cada año afecta a más personas, la diabetes. Para que se hagan una idea, en el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas en el mundo eran diabéticas. Para el 2030, esta cifra se habrá más que duplicado, hasta los 370 millones. El continente americano y el Golfo Pérsico son las regiones con más diabéticos. Y la razón parece ser bien clara, el cambio de costumbre alimenticia. En Catar, por ejemplo, el boom de la comida rápida ha llevado a que un 20% de su población padezca esta enfermedad. Un reportaje de Mari Ferreira para la Televisión de las Naciones Unidas. La gran riqueza económica de Catar ha transformado el estilo de vida nómada de muchos en uno de lujo y ocio. Pero este cambio de estilo de vida conlleva un alto precio, que está afectando la salud de unas 215.000 personas. Antes, solé utilizar mi automóvil sin problemas. Pero ahora, tengo que usar una silla de ruedas. Abdul Razak tenía 25 años cuando le diagnosticaron diabetes, una condición que implica altos niveles de azúcar en la sangre. Conocida como el asesino silencioso, es una enfermedad que sufre un sorprendente 20% de la población del país. Manal Musalam es doctora y trabaja en la institución médica más grande de Catar, Hamad Medical Corporation. No puedo decir que haya familias sin un paciente diabético en Catar. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 350 millones de personas en todo el mundo, casi el 5% de la población mundial, viven con la enfermedad. Se estima que este número se podría duplicar en los próximos 20 años. Los expertos adjudican este incremento, en parte, a la genética. Pero el estilo de vida sedentario y el aumento de las tasas de obesidad también contribuyen al problema. Antes la alimentación en la zona del Golfo se basaba en arroz y carne. Ahora hay tantas variedades de alimentos. Actualmente, las cadenas de comida rápida forman parte del paisaje del Golfo. A la gente le gusta la comida basura. Antes era un deportista talentoso. Hoy, a los 52 años, Abdul Razak solo sale de su casa para realizar tratamientos y controles médicos frecuentes. Los medicamentos, las inyecciones y el monitoreo constante de sus niveles de azúcar en la sangre condicionan su vida. La enfermedad ataca rápidamente diferentes partes de su cuerpo. No puedo ver con mi ojo izquierdo. Ahora sus riñones están fallando. Abdul Razak depende de su hijo para ir al hospital tres veces por semana. Su médico, el doctor Adal Zahaban, dice que la diálisis lo mantiene vivo. Su salud mejoró significativamente desde que comenzó con la diálisis. Alarmado por la rápida propagación de la enfermedad, el gobierno de Qatar busca la cura junto a socios internacionales. Espera determinar la tendencia de una persona de desarrollar la enfermedad a través de análisis genéticos. Mientras hay esperanza en el futuro, Abdul Razak está en la lista de espera para un trasplante de riñón. Sin esta operación, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Estas son solo algunas de las prendas que cualquier novia que aspira a ser feliz tiene que llevar el día de la boda. Los casamientos en todo el mundo están marcados por tradicionales rituales y variadas supersticiones. En Bangladesh, por ejemplo, la novia tiene que cubrirse los antebrazos con brazaletes hechos con conchas de mar. Una costumbre que, tal y como nos muestra Saha Badliton de la ETV, ha llevado a poblados enteros a ganarse la vida con esta tarea. Una boda suele ser un evento muy especial. En la cultura bengalí, cada ceremonia de casamiento es una magnífica celebración cargada de rituales tradicionales. Para los hindúes, los brazaletes de conchas son un elemento importante en el matrimonio. Según esta tradición, las señoras casadas los llevan en sus dos antebrazos después del casamiento. En la aldea de Dabnagar, en el subdistrito de Bhaktipara, en el distrito de Natore, 100 familias se ganan la vida fabricando estos tradicionales brazaletes de concha. Varias generaciones se dedicaron y dedican a este negocio. Hace generaciones que realizamos este trabajo. Nuestros antepasados también se dedicaban a este negocio. No tenemos tierra propia, así que esto representa nuestro medio de vida. Conseguimos estas caracolas en el distrito de Kulna. Conocemos a los mayoristas y nos ayudan cortándolas en forma de pulseras si compramos grandes cantidades. Terminamos las piezas a máquina, le damos la forma y las pulimos. Las limpiamos con ácido y las vendemos en la aldea. Las caracolas son la materia prima de los brazaletes de concha. Estas conchas son importadas de otros países. El tratamiento inicial de las caracolas lo realizan los empresarios locales. Los trabajadores recogen las otras materias primas de los diferentes rincones del país. Importamos las caracolas desde Sri Lanka vía Chittagong. Tenemos la máquina de corte en casa. Yo corto las conchas y las vendo en el norte de Bengala. Soy un mayorista. Los trabajadores de esta industria son llamados Sankari. Empiezan a trabajar desde la mañana. Todos los hombres y mujeres de todas las familias de esta aldea se dedican a esta ocupación. Algunos de ellos lavan las piezas, otros las pulen con productos químicos y polvo de caracolas. Otros realizan grabados de finos y variados diseños para finalmente ponerlas a la venta. Generalmente, los diseños de los brazaletes son propios. Los creamos nosotros. Para su creación se necesita poco más de media hora. Algunas veces los copiamos de otros diseños. En esos casos, realizarlos nos lleva solamente media hora. Estos brazaletes se hacen de a pares. Están disponibles en varios tamaños, adaptándose a las diferentes formas de manos de las clientas. Los comerciantes compran las pulseras a los trabajadores y las llevan al mercado. Los vendedores ambulantes locales las ofrecen de casa a casa. Además, se exportan a países como la India, Sri Lanka, Bhutan y Nepal. Estos brazaletes valen entre 50 y 350 tacas. Hacemos algunos cubiertos de oro, pero son muy caros. Solo las clases altas pueden permitírselos. La gente común usa pulseras comunes. Las conchas vienen de Noyapara. Allí las cortan en piezas, luego las trabajan los artesanos y yo las vendo en los barrios como Ronpur y Dinajpur, por 50 o 150 tacas. Así viven los Sankaris de Bhaktipara, satisfechos con sus vidas y su trabajo. Y ahora vamos a conocer a una periodista africana que nos enorgullece a todos los que nos dedicamos a esta profesión. Se llama Wade Williams y es la redactora jefa de un conocido periódico liberiano. Sus artículos en contra de la ablación, en defensa de los gays y lesbianas o críticos con la discriminación de la mujer en Liberia, le han costado múltiples amenazas. Pero Wade, lejos de amedrentarse, continúa pluma en mano denunciando las injusticias de su país. Su coraje y su profesionalidad bien le han merecido el premio alemán de los medios para las políticas del desarrollo. Nuestro compañero Oliver Moyen nos lo cuenta en el siguiente reportaje. Mercy Williams se sienta bajo un sol intenso junto a una montaña de piedras. El lugar se llama Agujero de Piedra y está ubicado en las afueras de Monrovia, la capital de Liberia. Se protege del calcinante sol envolviendo su cabeza con un pañuelo, en la mano un martillo listo para romper rocas. Wade Williams lee su artículo en voz alta. Es la historia que la hizo merecedora del premio alemán de los medios para las políticas de desarrollo 2013, el German Development Media Awards. Williams es la jefa de la redacción de noticias de Front Page África en Monrovia y con ello la redactora de más alto rango en el país. Los temas incómodos son su especialidad. En el pasado entrevistó a temidos señores de la guerra, denunció la discriminación de los homosexuales e informó, de forma crítica, sobre la ablación de órganos genitales femeninos. Trabajar, desarrollarse como redactora en Liberia y sumarle a eso una posición de responsabilidad es extremadamente difícil. Aparte de Wade Williams, no conozco a otra redactora que trabaje para un periódico liberiano. En un mundo dominado por los hombres, Williams recibió amenazas de muerte por sus artículos con frecuencia. En Liberia no es común encontrar posiciones firmes que apoyen el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Ella lo hace para mujeres como Mercy. Cuando no trabaja rompiendo piedras o realiza otra tarea, la joven de 18 años asiste a la escuela. Su gran objetivo es finalizar sus estudios y obtener el título intermedio. La guerra civil y la pobreza de su familia le han costado algunos años de escuela. Mercy asiste al séptimo grado. Durante la entrevista le relata a Wade Williams que recibe 35 dólares liberianos por una cubeta llena de piedras, casi 50 centavos de dólar estadounidense. En un buen día alcanza a llenar cinco cubetas. Hace cinco años que realiza este trabajo. De esta forma, Mercy podrá pagar la escuela a fin de año, comer, vestirse y transportarse. Como muchos, Mercy se mudó con sus padres del campo a la ciudad. El motor fue el desempleo que alcanza el 85% en el campo y la esperanza de conseguir trabajo allí, a donde el desarrollo económico promete una vida mejor. Hasta que consigas que las personas tengan el valor para contar sus historias y exponer la enfermedad de la sociedad, la sociedad continuará degenerándose. Vimos lo que tuvimos que ver, la matanza. Contar estas historias y ver que los políticos accionan significa que has conseguido algo. Una interminable guerra civil entre milicias armadas y partidos políticos dejaron como saldo casi un cuarto de millón de muertos y más de un millón de desplazados. La lucha por el control del poder entre las etnias y de las valiosas materias primas arruinaron al país por completo. La elección de la premio Nobel Ellen Johnson's Relief, la primera jefa de Estado en África, trajo consigo mejoras a partir de 2006, remisión de deudas, inversiones extranjeras, fuerte incremento de los ingresos del Estado. Pero la corrupción y un débil mercado laboral, especialmente para las mujeres, aún siguen allí. Mercy es una de muchas mujeres liberianas que viven al final de nuestra sociedad. El nombramiento de una jefa de Estado, recibida con alabanzas y laureles por anticipado, no cambió nada en lo que respecta al bienestar y los derechos de las mujeres. Williams no se deja amedrentar por las críticas que reciben sus artículos y continúa denunciando valientemente. Ella quiere ayudar a su país a realizar cambios concretos, especialmente para las nuevas generaciones. Por esa razón, el jurado del Premio Alemán de los Medios para las Políticas de Desarrollo 2013 se separa África, le otorgó el galardón. El Club Deportivo Salud de la ciudad búlgara de Barna tiene medio siglo de historia, pero sus porristas o cheerleaders superan con creces el medio siglo de edad. Las abuelas porristas, tales como se las conoce cariñosamente, se han hecho famosas precediendo eventos deportivos a lo largo y ancho de todo el país. El reportero Kirill Asparujov de Chernomor TV nos presenta a estas Chicas de Oro del Deporte. Desde hace cinco años, el Club Deportivo Salud de Barna, una formación de veteranos del deporte en la ciudad costera de Bulgaria, cuenta con un equipo de abuelas porristas en el estilo de gimnasia. Al equipo lo constituyen 30 mujeres de entre 60 y 85 años. ¿Cuál es el propósito del club? ¿Qué hacen las chicas de la tercera edad en el club? Para nosotras, formar este club es un gran placer. Le da sentido a nuestras vidas y a nuestro tiempo libre. Es un verdadero regalo colmado de oportunidades de contacto social y de aportes, no solo para nosotras, sino también para la sociedad. Además de hacer gimnasia, con nuestras presentaciones, participamos en diferentes eventos deportivos. También abrimos torneos y eventos. Pero lo primero y más importante es que para nosotras ser abuelas porristas es un gran placer. Salud y emoción unidos. Exacto, una combinación de salud y emoción. Nuestro club deportivo se llama salud porque de hecho trabajamos en nuestra salud. ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo llegó al club? Gracias a la señora Sashka Koeva a quien conozco desde hace unos 20 años. Ella me invitó y nunca me arrepentí. Estoy muy contenta. ¿Por qué? Primero estoy contenta porque hacemos gimnasia tres veces por semana. Eso me mantiene en forma. y en segundo lugar gracias al club tengo una buena vida social y cultural. Aquí me informo sobre todos los eventos de Barna y también gracias al club puedo participar en ellos. Además he hecho buenos amigos, gente que me enorgullece conocer. ¿Siente dolores? Los dolores se curan con gimnasia, ejercicios, yoga, así se mantienen saludables todas las articulaciones. ¿Cuál es su mensaje para los que no vienen al club? Apúrense, el tiempo pasa. ¿Qué opina su familia? Me apoya. ¿Qué recuerda de los eventos en los que participó en otras ciudades búlgaras? Grandes impresiones. Gracias a los eventos podemos visitar algunos importantes centros culturales e históricos en el país. Se suele creer que una persona mayor tiene agua y un montón de pastillas en la mesa de noche que hay en su mesita de luz. Hay una botella con agua pero no hay pastillas. ¿Aún lee? Por supuesto. ¿Y mira películas? Veo películas, leo libros, en el club solemos compartir opiniones y discutir acerca de una película y sus personajes principales. Aquí me siento viva, siento que soy parte de la vida y que la vida es parte mía. En el torneo de gimnasia zonal Interclubes para la salud y longevidad en Rasgrad, Bulgaria participaron 21 equipos de las ciudades búlgaras más grandes. Los representantes de Varna se destacaron con su presentación de alto nivel. No es casualidad que las abuelas porristas de Varna abran eventos deportivos de prestigio. Fue el caso también de la tercera edición de la Copa de Ancianos de Varna organizada por Charno More TV en el torneo internacional de fútbol Georgi Dimitrov el rojo y en el torneo de voleibol para el 8 de marzo. A fin de año las abuelas porristas participarán en el campeonato nacional en Primorsco, en el campeonato nacional de gimnasia en Pleben y en el festival Hojas de Recuerdos. Las abuelas porristas una gran fórmula para la salud y la actividad en la tercera edad. Bueno, bueno, menuda agenda que tienen las abuelas porristas. No me extraña que estén en forma. Y con este reportaje nosotros nos despedimos. No se olviden de cuidar su cuerpo como estas señoras y sobre todo no se olviden de nosotros. La semana que viene tenemos otra cita. Hasta entonces pueden vernos en nuestra página web de www.de barra reporteros en el mundo. Y antes de despedirnos les ofrecemos como siempre nuestras imágenes del mundo. Chao y ofidersen. Chao y ofidersen y ofidersen Gracias por ver el video.